Solidario, participativo, consciente, ambientalista y comprometido. Profesora, ¿puede repetir esa parte? Disculpe nuevamente. El perfil del alumno. Comprometido, ambientalista, consciente, participativo, solidario, investigador, ahí quedó muy feíto, estudiado, bien hablado, educado, responsable y con valores. Con valores se resaltó lo que es la honestidad, la justicia, el respeto. El trocito que está dejado es el perfil del docente que queremos. Un perfil con valores ambientalista, solidario, responsable, investigador, comprometido, constructivista, humanista, participativo, preparado con continuidad y crítico. Excelente. Excelente. Voy para acá ahora. El número uno. Para que todo se vea las posibles soluciones, tenemos resaltado lo siguiente. Mejorar la comunicación. Dos. Concientizar tanto a docentes como alumnos, personal obrero, administrativo, padres y representantes acerca del rol que cada uno debe de cumplir en los cambios educativos que se van a implementar. Tres. Propiciar asambleas de padres o representantes para difundir los cambios, periodos de motivación. Cuarto. Propiciar mesas de trabajo para que los alumnos se motiven en la participación de la creación de la nueva escuela que queremos. Número cinco. Propiciar reuniones con la parte representativa de la comunidad, jefe civil, consejos comunales, asociación civil de padres, representantes, comerciantes, entre otros, para indagar acerca de cuáles serán sus aportes para mejorar el desempeño y el funcionamiento de la institución en la comunidad. Número seis. Buscar la integración de los espacios comunitarios con la institución, plaza, auditorio del Instituto Nacional de Educación, entre otros. Cien. Promover una campaña propagandística a través de afiches, murales, periódicos, trípticos, material impreso, charlas que despierten en el alumno su conciencia ambientalista y su sentido de pertenencia en cuanto al cuidado de las instalaciones de la institución.